Lo mejor para los niños, pero a veces podemos cometer errores. Mi niño también competía, y les cuento una adeguza. Cuando realizaba un error, yo hacía así. Hacía gestos negativos y yo no me estaba dando cuenta. Entonces, esos gestos negativos influenciaban en la conducta de mi hijo. Entonces decía, papá, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te pones bravo? Yo ya no quiero jugar, ya no quiero ir al ecuatino porque tú solamente te pones bravo. Entonces, no, estaba influenciando de mala manera. Les cuento un dato, una data interesante, que uno de 16.000 jugadores llega al profesionalismo. Aproximadamente 83 millones de personas juegan tenis. Y el 5% de jugadores a nivel mundial en ciertos países están jugando ATP. ¿Qué quiere decir esto? Que el deporte, en este caso el tenis, que es el deporte que nos apasiona, y por eso que estamos aquí, ¿qué sería? ¿Cómo?